¿Y hoy llegas con algo romántico? Sí. ¿Qué nombre lleva Mariana? ¿Por qué llorar? De don Mario Ruiz Armengol. Lady Mariana. Sí. Si sé que por mi bien te he de olvidar. Si sé que aunque te quiero todavía Nunca te he de rogar Nunca te he de buscar De todos los amores que he tenido Tú fuiste un desengaño para mí Y quiero sepultar en el olvido Todos aquellos besos Que por mi mal te di Si sé que aunque te quiero Todavía Nunca te he de rogar Nunca te he de buscar De todos los amores que he tenido Tú fuiste un desengaño para mí Y quiero sepultar en el olvido Todos aquellos besos Que por mi mal Te di Te di ¿Por qué Llorar Si te Llorar Si te El último amor El último amor Del maestro Mario Ruiz Armengol Teníamos mucha comunicación con él Porque siempre estaba sentado en su piano En la W Y es que Se enorgullecía De que los dueños Le hubieran concedido De por vida Que hiciera uso de esos pianos maravillosos Y de los estudios Y de los estudios Él llegaba No todos los días Yo lo veía los fines de semana Pero entraba Como Juan por su casa decimos Y se metía al estudio Y no dejaba que lo molestara Nada más que Mariana Lo Duro y duro Y duro y duro Y duro Bueno es que Mariana así es Muy insistente Pero no se molestaba de ella Por el contrario Le halagaba Le satisfacía Tenerla cerca Y efectivamente Durante mucho tiempo Convivimos con él Con su buen humor Con su paciencia Y con su genialidad de compositor Esta canción Es conmovedora De veras Para quien rompió Una comunicación Muy intensa Amorosa Pero tiene otra Que es un elogio A una criatura ¿Verdad? Sí La canción que él escribe A su hija Patricia Él contaba Que la tenía Entre sus piernas Él estaba Terminando la relación Con la mamá De la niña Estaba por irse ese día Se siente en el piano Él Y con el dedito De la niña Empieza a A tocar muchachita Una canción muy bonita Me emociona mucho Porque En este mes El día 17 Cumpliría 106 años Yo tuve la fortuna De trabajar con él 10 años Y de aprender mucho Y la verdad es que Ahorita cerré mis ojos Y me fui a aquel estudio De Matelmo En la W Donde Todos los días Estudiábamos Y con tanta paciencia Yo tan Tan joven Porque pues sí Era una muchachita Y que me haya abierto La oportunidad De aprender música Tranquila Tranquila Fue muy bonito Muy Es que efectivamente Había una gran amistad Entre ambos Y rompía esa Soledad del maestro Porque él y su piano Y una bola de papeles Debajo del brazo Y queremos que la cantes El otro éxito Muchachita se llama Muchachita Y está llena de ternura De encanto Y es una genialidad Bueno Aquí están nuestros compañeros Que Nomás les Pintas la raya Y la brincan El tamagotchi Que parece Un personaje De las mil y una noches Y checo Y por allá Arturo Y acá En el tololoche Isidro Lady Mariana Lindos ojos En tu cara Y mirar De tentación Reina mía Si me miras Se me sale El corazón Muchachita Primorosa Qué alegría Es tenerte Para mí no más Muchachita Que supiste De mis penas Y cambiaste Mi dolor En cosas buenas Muchachita Primorosa Primorosa Mi existir Y mi amor Eres tú Muchachita Que supiste Que supiste De mis penas Y cambiaste Mi dolor En cosas buenas En cosas buenas Eres tú Solo Solo Y accepts Cuartas Conexive Cuartas John Juan Rocha Las lágrimas purifican el alma.